Va a haber un número que va a regir el año 2013 y es el número 6. A nivel mundial vamos a estar afectados especialmente en la parte del corazón, en la parte de los sentimientos, la sensibilidad por el otro, un año, podría decir, repleto de amor. Pero vamos a hablar de la parte astrológica, diciendo que Aries teniendo a Venus en Sagitario, muy bien la parte afectiva, así que excelente semana para Tauro, Sol en Capricornio, esto apuntala muchísimo la parte de las finanzas de los Taurinos para Géminis. Júpiter lo tiene en el signo hace unos meses, así que bueno, arranca en el año con toda la fuerza. Para Cáncer, Neptuno está en Pisces y esto acrecienta la intuición de los pisianos a trabajar y a utilizar este don natural que tienen los signos de agua. Para Leo, buena semana. Fíjense que Urano desde Aries les está dando vigor, creatividad. Virgo Júpiter trae muy buena energía desde Géminis. Para Scorpio, este Saturno que está ahí instalado en el signo les va a dar posibilidades de asentarse, de comprar, de lograr, por ejemplo, la casa soñada. Para Libra, la buena noticia es que Júpiter les va a dar una semana y un comienzo de año excelente. Ahora les voy a contar a los Capricornianos que Mercurio está en el signo, así que todo lo que tenga que ver con las finanzas, muy bien. Acuario, están muy bien porque está este Júpiter desde Géminis emanando también la mejor energía para todo lo que tenga que ver con lo creativo para Pisces. Es como que Saturno les va a emanar una energía de restablecer lazos afectivos que quizás se sintieron perdidos. Felicidades. Felicidades. Felicidades.